Muchas gracias, Cris. Me ha hecho mucha ilusión tu mensaje porque es que nadie se había acordado de mi cumpleaños. Y estar tan lejos de casa, sola, pues la verdad que me sentí bastante abandonada, si no fuera por ti. ¡Listo! No era nada. Era una radiografía que se había perdido, pero ya la encontraron. ¡Qué suerte, mi amor! Bueno, yo no te quito más tiempo, ¿sí? Ah, no, mi amor, pero aún me queda tiempo de refrigerio. Me voy antes de que me voten, mi amor. Nos vemos en tu casa. Ya, está bien. Seguro tienes muchas fotitos que edita. Sí, sí, justo es eso. Los papás de la quinceañera me han pedido las fotos. Nos vemos más tardía. Chao. 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 A pesar de todo lo que ha pasado, sé que puedo contar con tu amistad. Y bueno, también me gustaría proponerte que si quieres comer conmigo, sé que es mucho pedir. Pero bueno, por los viejos tiempos. Lo siento, Laia, pero sí es mucho pedir. ¡Sí! ¡Espera! ¡Qué de lo que te estás olvidando! ¡Ay, qué sonso! No te tiendes la cabeza, mi amor. Chao. Chao, amor, gracias. Nos vemos. ¡Ay, Cristóbal! ¿Qué hemos hablado, hijita, del celular en la mesa? Sí, sorry. Es que me pasaron un video gracioso, mira. Sí, no te voy a negar que es gracioso. ¿Quién te manda esa estupidez? Bombillo. ¿Bombillo, el del restaurante? Sí, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. A pesar de que su extrema estupidez te llevó a humillarte frente a Francesca. Ya, papá, no lo hice a propósito. Mira, está mandando fotos de los platos que hacen con Laia. A ver, a ver, a ver. Ah, ahí sí. Claro, hay que ver qué está haciendo la competencia. Ya te expliqué que no somos competencia. Pero no te entendí. A ver. Es que espanto. Eso seguro lo ha hecho Velázquez. Papá, qué bien lo conoces. Sí. Oh, qué feo. ¿Más vino? Entiendo. No quieres que te huelan. Rájate, hombre, que nadie se va a dar cuenta. Fue un error venir aquí. No me digas eso. No sabes la ilusión que me hace que al menos una persona se haya acordado de mi cumpleaños. Si quieres que te festejen, ¿por qué no solo lo publicas y ya está? Porque no es lo mismo. Venga, aprendemos. Por mí. Venga, Cris, que luego te lavas la boca. Que tu chica no se va a dar cuenta. Julie sabe que estoy aquí. Mentira. De verdad, ella sabe que estoy aquí. Ella y yo tenemos la confianza suficiente como para que yo le cuente todo. Y para que no nos afecten amores del pasado. Haré como que te creo. ¿Salud? No te queda vino. Salud. Bueno, yo vine a saludarte por tu cumpleaños y veo que estás bien. Así que ya es hora de que me vaya. Espera, Cris. ¿Cómo te va con las fotos? Bien, súper bien, en verdad. Mejor de lo que esperaba. He tenido una sesión con una modelo internacional bien famosa y mañana tengo otra sesión. Ay, qué bueno. Me alegra que no solo hagas fotos a quinceañeras. Laia, ¿qué quieres? Quiero proponerte que seas el jefe de camareros. ¿Qué dices? Solo fijo todos los meses. Basta. A lo mejor me estoy preocupando mucho. Cristóbal nunca me ha dado motivos para desconfiar de él. Eso sí, mi hermano te adora. Lo sé. Además tenemos una relación tan bonita, tan transparente. Se nota leguas. Ahora me siento tan tonta de haber ido cuadrada a Laia. No, no. Me comporté como una mocos insegura, Ale. Yoli, tranqui, ¿sí? Ya pasó. Además uno aprende así. Sí. Por favor, no lo vayas a decir esto a tu hermano, ¿sí? Por favor, no le digas nada. No quiero que se interese esa tontería que hice. No, no, tranqui, no te preocupes. No le voy a decir nada, ¿sí? Ok. ¿Pasó algo? No, no, nada. Ah, pensaba que habías visto algo feíto en tu celular. Ah, no, no, no. Es que mi papá me mandó unos documentos. Te conté que estoy poniendo un emprendimiento con él. Ah. Bueno, me los mandó y son un poco urgentes, así que tengo que verlos ya. Bueno, ya me voy para el policlínico. Ah, ¿no ibas a ver a Cristóbal? No, ni siquiera sé dónde está. Seguro buscando a Chambita como fotógrafo. Seguro. Sí, lindo verte, Yoli. Chao, cuñadita. Chao. 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 ¿Qué es el tarado de mi hermano con esta tipa? De verdad que no entiendo cómo tu padre, el gran Diego Montalbán, no tiene su propio restaurante. Yo sí entiendo. Mi papá puede ser... Es de los mejores chefs del Perú, pero su carácter le juega en contra. Francesca le odia. Nos, nos odia. ¿Con razón? Sí, con razón, pero no quiero hablar del tema. En fin, ¿qué me dices de lo que te propuse? ¿Puedo contar contigo para el Francesca? Eso me va a traer problemas. Con Yuli. Con Yuli, con Alesia, con mi papá y con Francesca. Yo ya no soy santo de su devoción. Bueno, de Francesca ya me encargo yo. Y por los demás, pues, chico, tienen que entender que te hace falta la pasta. Además, es una gran oportunidad, Cris. Dame un día que lo pienso y te respondo, sí. Es que antes no te complicabas tanto. Tomabas tus propias decisiones. Bueno, ahora vuelvo. Me estoy enamorando. Piénsalo. Hola, ahora no puedo hablar de esto. ¿Qué demonios haces acá, ah? Te pregunto lo mismo. No te hagas el vio conmigo, Cristóbal. ¿Quién te dijo que estaba acá? ¡Au, Alesia! ¡Caramba! ¡No me estás respondiendo, responde! Es el cumpleaños de Laia y vine a acompañarla porque estaba almorzando sola. ¡Ah, pobrecita pobrecita Laia! ¡Yuli! ¡Yuli, ¿por qué le ocultaste esto? Quería evitarle el disgusto, nada más. Es que vámonos antes de que... Pero es que... ¡Vámonos, Cristóbal! ¡Alesia! Bueno, qué bueno verte. Jamás hubiera pensado que vendrías a saludarme. No, no venía a saludarte. Vine a decirle a mi hermanito que tenemos un compromiso y nos tenemos que ir yo. Bueno, no sabía que era tu cumpleaños, pero bueno, que lo pases bien, supongo. Muchas gracias. Cris, ¿te vas a en serio? Sí. Vamos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Te deseamos a ti! ¡Pa! ¡Eh! Mira, la verdad que me dio pena Laia, ¿sí? Nos conocemos desde hace tiempo. ¡Ay, Cristóbal, qué bueno eres! Nunca va a volver a pasar algo con ella. Por tu parte. Pero, ¿y Laia? Mira, esa españolita es de lo peor y no va a aceptar que estás con Yuli. Ella lo toma como una derrota. Yo amo a Yuli. No la cambiaría por nadie. Bueno, ¿a ti no te gustaría que Yuli frecuente a Happy? ¡Ay, por Dios, Alesia! ¡Happy es mantequilla! Bueno, ya. Decídete, ¿sí? O se lo cuentes tú o se lo cuento yo. No te metas en mi relación. Yo no me metí en la tuya. Porque yo no voy a almorzar a escondidas con mi ex. No solamente fue un almuerzo, fue una reunión de trabajo. ¿Cómo que una reunión de trabajo? Sí. Laia me ofreció ser jefe de Mossos en el Francescas. Es que... Es que no puedo creerlo. ¿Cómo le gusta esa maldita generar conflicto? Bueno, le habrás dicho que no, me imagino. No le he dado una respuesta aún. Cristóbal, ¿eres idiota? Es que... Es que te juro que no te entiendo. Tanto tiempo muriéndote por Yuli. Luchando por ella. Para que venga Laia y en un segundo tiras todo por la borda. Cristóbal, no seas tonto, ¿sí? Ahorita mismo vas donde Yuli y le cuentas todo lo que me has dicho. Porque si no lo haces tú, te juro por Dios que lo voy a hacer yo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.